y mira gente vaya hermosa por aquí voy a hacer una ensalada muy rica muy buena muy fácil y que me gusta mucho a mí y a los niños no les gusta demasiado pero me imagino que comerán o como mínimo la probarán que tenemos aquí vamos a hacer una ensalada de calabaza con pepino le vamos a echar un yogur natural alineado con aceite de oliva con pimienta sal y un chorro de limón que no lo tengo aquí no hace como una vinagreta malvada y voy a mirar si tengo algún fruto seco así rico para echarle vale ingredientes que está súper fácil vamos por aquí la mitad de una calabaza gigante que era así grande la calabaza aquí habrá como un kilo de calabaza más o menos tengo por aquí un pepino de estos holandés pepino así largo grande tengo por aquí un yogur que tendría que ser realmente sin azúcar pero no tengo solo tengo este con azúcar tengo sal tengo pimienta tengo aceite oliva perdón tengo pimienta y me hace falta el zumo de limón así que nada ya digo cómo lo voy a hacer que es muy fácil mira gente más hermosa tengo por aquí una bandeja que he echado un poquito de he puesto un poquito papel albal por si de esto de hecho nada un poco de aceite de oliva y voy poniendo por aquí las calabazas por aquí que forma un poquito de este aceite pongo este aquí este lo ponemos aquí y a ver si si entra toda y me da una alegría y así no lo tengo que hacer en dos tandas o en dos bandejas bueno estas son más delgadas y si pongo encima de otra no habrá ningún problema a mira pues por una no entra pero bueno yo le busco sitio pongo esta que es más pequeña por aquí pongo esta aquí y ya está nada la pongo por aquí encima le he hecho un poquito de sal así un poquito porque no salga sosa le echo un poquito de pimienta aunque luego le voy a echar más y vamos a poner esto al horno que lo tengo precalentado lo tengo al máximo no perdón a 200 a 200 grados el fuego por arriba y por abajo con ventilador en mi caso si no tenéis le bajáis un poquito más la temperatura y lo voy a dejar diez minutos en diez minutos diez doce minutos esto está hecho mirad qué tema de hermosa ya he puesto yo por aquí nada un poquito así mirad mirad qué es que es una cosa tan sencilla pero tan buena os lo prometo tan fresco porque súper recomendado mira tengo por aquí un bol vamos a echarle un poquito de aceite y nada una gotita así le voy a echar ya la pimienta le voy a echar la sal y le voy a echar ya el yogur veis echamos por aquí el yogur esto no lo vamos a poner encima hasta el momento de servir es así aprovechamos todo bien me falta sólo el limón es gente más hermosa tengo por aquí una varilla mes así y vamos a ir batiendo lo todo de esta manera y en el último momento le voy a echar el zumo de limón un buen chorro de zumo de limón que tenga ahí una explosión que te mete esa calabaza en la boca y notes en el frescor al lado y disfrutemos un montón ya también no me queda limón del natural así que le voy a echar del limón de este ultra procesado he echado aquí un buen chorro y vamos a mezclar bien esto veis así de esta manera lo movemos todo muy bien para que no quede nada para arriba y nada para abajo más que todo el aceite mes y esto sería todo gente madre hermosa mirad qué cosa tan fácil tan rica tan deliciosa no todo es el rey tuve te quedas aquí mirad qué bueno mirad que es súper hiper y requete bueno no lo voy a alinear todavía porque todavía no podemos comer pero bueno yo os lo presento así ya luego vais a ver la foto con esto alineado pero ya cierro aquí la receta espero que os haya gustado la receta gente madre hermosa si os ha gustado decídmelo si la conocíais también decídmelo y como siempre la gente me da hermosa apsaja hurraja assalamualaikum